¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que lejos de aquí hay algo mejor! ¡Sidecar! ¡Y que el primer disparo eches a correr! ¡Como los caballos salvajes! ¡Beret! ¡Tan cerca y tan lejos! ¡Como dice hombre llanero! Abraham Mateo y Ana Mena Blas Cantó Carlos Baute Sabes que me olvido cuando estás conmigo Y Pablo Alborán Puedo ver la vida en color Todo el barrio no mira Bébelo las horas El 16 de marzo Santa Cruz de Tenerife Reúne lo mejor de la música en español En una gala presentada por Edurne Nia Y Carmen Ramírez Premios Dial Los premios de la música que nos une Los premios de la música en español Lieblas Cantó Chao Bébelo as un